Música ¿Con qué amas? Con un quinto de cada uno. ¡Añadio! 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 ¡Riguita hermosa, te brindabas creciendo! ¡Como los cabos que se encuentran en el calor! ¡Mi chiquitita, te ando vacilando! ¡Y ando enamorando con un grande fervor! Mañana o pasado, yo voy a tu casa. Tu mamá te ordenó una silla para mí. Tú, mi chiquitita, fingiendo mirarme, conté muy contenta porque estoy aquí. ¡Aquí! Tratamos que después van las casasitas viejitas, pero bonitas, norteñas, clásicas. Se las dedicamos hoy a la gente que ya nos escuche casita. Víjense por acá a este lado. Se va a poner bueno. Nos invitamos a todos. Y es Maricarmen y Juan de Dios. ¡Riguita hermosa! ¡Riguita hermosa! Y hoy... ¡Sos! ¡Eso es! ¡Sos! ¡Felicita hermosa! Aunque volviera a Dios, no se igual. ¡Felicita hermosa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!